¿Cómo se origina la industria del narcotráfico en Estados Unidos? ¿Cómo se origina el periodo o los orígenes económicos de la prohibición de las drogas en Estados Unidos? El prohibicionismo no es una novedad para los ciudadanos de Estados Unidos. En 1914 el Congreso de la Nación decretó la prohibición de estupefacientes tales como la quecoína y la heroína. En 1919 se prohibió la fabricación, distribución e importación de bebidas alcohólicas y en 1937 fue decretada la veda de la marihuana. La prohibición de bebidas alcohólicas, la ley seca muy conocida, no disminuyó su consumo y en paralelo al sonoro fracaso de la lucha contra el alcohol y sus efectos secundarios proliferó el mercado negro y sobre todo el crimen organizado, a la vez violento y poderoso, como sabemos. En virtud de la fuerte presión moral, un negocio que fuera normal en el pasado, terminó degenerando su proceso de acumulación capitalista hasta corromper a las autoridades nacionales. Finalmente la producción clandestina mató a miles de estadounidenses debido a las intoxicaciones derivadas de las insalubres condiciones en que era consumido el trinque, el alcohol fabricado artesanalmente. En consecuencia la prohibición tuvo resultados perniciosos en términos de salud pública y consecuencias determinantes en términos de crimen organizado. Derivaciones estas muy superiores a aquellas provocadas por el anterior consumo de alcohol. Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt despanalizó el alcohol en 1933, la paranoia implantada en la psiqui social se trasladó al uso de las drogas, gracias a la propaganda creada por el magnate de medios Randolph Hearst, un famoso político y empresario estadounidense. Una de las principales fuentes de ingreso de Hearst era la producción de papel en la industria maderera, un insumo básico de su imperio mediático. En virtud de sus fuertes intereses buscó la eliminación de su principal competidor en la industria, o sea, el papel derivado a partir del cáñamo, o sea, la misma planta de la cual surge la marihuana. Hearst era dueño de 28 periódicos, entre ellos, El Ángeles Examiner, The Boston American, The Atlanta Georgia, The Chicago Examiner, The Detroit Times, The City Post Intelligence, The Washington Times, The Washington Herald. Su periódico principal fue el de San Francisco Examiner, incluyendo posteriormente al Cosmopolitan. Junto a su imperio empresario, este magnate impulsó la prevalencia de una ideología ultra racista que señalaba al mexicano y al afroamericano como bestias asesinas, que fumaban marihuana, demonizando su consumo y el de los productos derivados. Él, junto con Harry Hassinger, un firme impulsor de las políticas prohibicionistas, que fue nombrado primer jefe de la recientemente creada Federal Bureau of Narcotics en 1930, y también con la industria petroquímica que acababa de patentar el nylon, buscaron cortar la competencia proveniente de los tejidos de caña. Finalmente se consolidó una tríada empresarial, política y moral, que terminó beneficiando a la industria farmacéutica y a su monopolización de los medicamentos. La opinión pública quedó convencida por el triple ariete de la propaganda de Hirsch, de las medidas de Hassinger y de los intereses del nylon, sobre el peligro de la marihuana y se la catalogó como una droga dura, aún sin pruebas científicas que lo comprobaran. Los prejuicios raciales se alimentaron fuertemente, ya que la cocaína, consumida por los afroamericanos, la marihuana, consumida por los mexicanos, y el opio, consumido por los chinos, continuaron siendo consideradas sustancias prohibidas. La provisión de la marihuana quedó fundada en la ley Marihuana Tax Act de 1931, que imponía una tasa a los productos derivados del cáñamo y a sus procesos de distribución. En 1965, debido a la inconstitucionalidad de la ley de 1931, que violaba la quinta enmienda, la Corte Suprema la reemplazó por la llamada Controlled Substance Act. En definitiva, la producción de cáñamo colapsó y el papel de cáñamo dejó de ser un insumo de uso industrial masivo. El 17 de julio de 1971, el presidente Richard Nixon inauguró su política de combate contra las drogas, con la consigna de asestar un ataque a todos los niveles, y colocó a las drogas como el enemigo público número uno. La intención inicial era que la guerra durara solo cinco años. Más de 40 años después, la guerra sigue su curso, y la única victoria de Estados Unidos ha sido la de consagrarse como el paladín del fracaso. Pero la bicentenaria capacidad estadounidense de convertir las derrotas en victoria sigue en tierra. La política antidroga de Barack Obama dista mucho del discurso conciliador y lúdico con que entusiasmó a las multitudes durante la campaña electoral de 2008, cuando abogaba por un replantamiento de la estrategia antidroga y admitía los errores de la estrategia estadounidense. En su segundo mandato como presidente ha mantenido las mismas políticas que sus homólogos antecesores. Para el año fiscal 2013, un 41% del total del presupuesto de la lucha antidrogas se destinó a programas creados para contener la demanda y dar tratamiento médico a los adictos. El restante 59% fue para la aplicación de estériles leyes antidrogas para atriciar la frontera con México y financiar la erradicación de cultivo de drogas en América Latina y Asia. El inicio de la guerra lanzada por Richard Nixon en 1971 implicó un gasto de 6 millones de dólares. En el año 2001, 30 años después, la suma ascendió a 15.900 millones de dólares. Barack Obama pidió al Congreso 199 millones de dólares solo para apoyar a México como parte de la Iniciativa Mérida. Desde el punto de vista utilitario contable, la guerra contra el narcotráfico fue y sigue siendo un contundente fracaso. Pero desde el punto de vista político, los éxitos de la política exterior estadounidense siguen acumulándose. De haber un avance en estas políticas, contaríamos con menos zonas de cultivo, precios más altos, menor disponibilidad en los mercados consumidores y un menor número de consumidores tanto habituales, inveterados u ocasionales. Desde 1971, el gobierno estadounidense ha gastado más de 2.5 billones de dólares y ha arrestado 40 millones de ciudadanos estadounidenses relacionados con el tráfico de drogas. Y a muchos más por delitos de posesión de estupefacientes. El ciudadano estadounidense drogadependiente sufre la criminalización de su estilo de vida. El sistema de justicia penal cree más en el castigo que en la educación. Y la justicia es una forma de retaliación social y exclusión de los menos aptos. La consagración legal del darwinismo. La población de Estados Unidos apenas alcanza al 5% de la población mundial, pero más de 5 millones de ciudadanos están penalizados y vinculados de una u otra forma al sistema carcelario, mientras que un 2% de la población estadounidense cumple prisión efectiva. El gasto ejercido en el presupuesto del año 2009 para la manutención de presos por hechos ilícitos ligados a las drogas alcanzó los 2.000 millones de dólares, un costo de aproximadamente 22.000 dólares por recluso. Además, un millón de habitantes son vagabundos en el país. En consecuencia, la no pertenencia del gran sueño americano supone estar preso, vivir en la calle o morir. Bajo esta lógica americana, tal como afirma Loic Boquant en Las cárceles de la miseria, los presos trabajan de obreros y empresas como Microsoft, que empaquetan ellas su sistema operativo Windows, se benefician de los altos índices de presos. Parte del dinero que se gana en estos centros de reinserción social se utiliza para pagar impuestos a la ciudad. Por eso el concepto de Mass Incarceration aplica exitosamente a la economía estadounidense y su sistema penitenciario. Por supuesto, los presos no pueden votar, y en algunos estados como Florida, Virginia y Kentucky tampoco pueden votar los ex convictos. La ecuación ciudadana de un ex convicto se reduce a trabajar sí, ser libre no, elegir menos. Estados Unidos trata al narcotráfico como un problema de seguridad, pero a pesar del desmoronamiento de su sistema de combate, continúa apostando al sin futuro de la prohibición antes que tratar al narcotráfico como un problema político que nació de la ambición de la tríada de la industria paperera, la petroquímica y la farmacéutica. Todo ello dentro de una moral conservadora, negadora de los derechos humanos a los enfermos de drogadicción. El individuo no debería ser castigado por ejercer sus derechos morales. Dice el profesor Douglas Houssack que parecería obvio que la ley penal no debe prohibir una conducta para la que se tenga un derecho moral. Es diferente la aproximación social a las drogas a una aproximación individual, ya que la aplicación de leyes que castigan su consumo supone el avasallamiento de valiosas libertades individuales. El comportamiento humano individual está más allá de la interferencia del Estado, un principio básico del liberalismo. El camino más fácil es negar las frustraciones antes de admitir que este malogrado combate es sólo beneficioso para los países ricos y tiene un costo irreversible para los países pobres. Las economías de estos países a los que se relaciona con la producción y distribución de drogas no sólo se estanca, sino que además se degrada el capital humano. Sin embargo, los costos económicos, aunque enormes, son una niñedad comparado con los costos sociales que han llevado a sociedades como la mexicana a institucionalizar el crimen como un componente más de la estructura social nacional. ¿Pero quién es el culpable? ¿La joven colombiana que pierde la vida en un avión rumbo a Estados Unidos con los intestinos llenos de grapas de coca? ¿O el respetado empresario farmacéutico que impide la legalización de las drogas? ¿O finalmente, el Estado que se ha dejado secuestrar por la industria petroquímica y las farmacéuticas? Esta es una primera entonces reflexión sobre cómo el narcotráfico en Estados Unidos es muy importante, pero sobre todo cómo se ha estructurado en sus inicios. Nos veremos por aquí entonces la próxima semana siempre tratando estos temas vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.